¡Loco! ¡Pasaron los bombas! ¡Loco! ¡Pasaron los bombas! ¡Ay! ¡Pero hay! ¡Balala! ¡Balala! ¡Es algo necesario! ¡Vale! ¡Wilal! ¿El chican también está de acá? ¡El chican culiao! ¡Novatico! ¿Qué pasó? Ah, pero una hora nomás Ya, el último está a menos 74, rochelo, rochelo, rochelo ¡No! ¡Vení! ¡Ay, no lo vi! ¿Cuántas menos? Me quedoqué al lado, güey, diciendo ¡Ay, no, no, no! Pero está al otro lado, güey Tiro la granada y veo al fin de correr como... ¡Gora, go fast! Toma, saca, 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 saca Hermana estaba sola y yo... ¡Oh mi siete más! ¡Ya, Spare que el último! ¡Aa, bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! Alcancé, bueno. Fenix, ¿tuvo cuántos FPS jodas? 120. Wow, no lo di. Muy chica, ¿tuvo cuántos FPS jodas? Por los 180. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Pero reina! ¡Pero reina!